Música Usante los abrojos del camino Nos viene en fe y gozo a confirmar Y enseñar de este modo al peregrino Que el mundo no podrá ser nuestro hogar Si en cengas desgárpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te destinas El Señor en rosas todas cambiará Música En el poder de Dios hay eficacia Para llevar la cruz con humildad Dios dice que me bastará su gracia En pruebas y en la cruel necesidad Si en cengas desgárpadas tú estás No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te destinas El Señor en rosas todas cambiará Si a nuestra paz azotan tempestades Las tempestades calmas llegarán Que importa que haya siempre adversidades La mano del Señor nos sostinas Si en cengas desgárpadas tú estás No temas que el Señor en cengas desgárpadas No temas que el Señor te ayudará Si el mundo en vez de rosas te destinas El Señor en rosas todas cambiará Jesucristo ha prometido enviar al Consolador Jesucristo ha prometido enviar al Consolador Esa gloriosa promesa para el pueblo del Señor Esa gloriosa promesa para el pueblo del Señor Si le alabas con tus manos Con tu boca tú le honras Si le alabas con tus manos Con tu boca tú le honras Jesucristo llenará tu corazón de su gloria Jesucristo llenará tu corazón de su gloria Jesucristo es manantial de la fuente de agua viva Y si bebes de esa fuente Ordenas la eterna vida Jesucristo es manantial de la fuente de agua viva Y si bebes de esa fuente Ordenas la eterna vida Jesucristo es manantial de la fuente de agua viva Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video